Últimas noticias. Le damos a conocer los hechos que se han suscitado en Manaví, Ecuador y el mundo. Últimas noticias. Bienvenidos. Señoras y señores, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos, bienvenidas. ¿Qué tal? Es un tremendo gusto, un placer acompañarles una vez más a través de la mejor alianza informativa entre Últimas Noticias y también Televisión Maravita. En sus diferentes tiempos y horarios, ¿qué tal? Es un gusto. Buenos días, buenas tardes y también muy buenas noches. Aquí iniciamos. Últimas noticias. Donde se ha suscitado un accidente de tránsito entre dos motocicletas. Trabajamos las 24 horas del día para llevarle la información desde el lugar de los hechos. Un hecho de sangre se registró aquí en la provincia de Manaví. Las fuentes están activadas, los compañeros de inteligencia igualen. Últimas noticias. Nos comunica el 911. Últimas noticias. Les mantenemos informados de lo que está aconteciendo en Manaví, Ecuador y el mundo. Últimas noticias. Un equipo de profesionales llevando la información desde el mismo lugar donde se genera Últimas Noticias. Y más de 400 detenidos. Inteligencia acto de inmediato. Y gracias por avanzar con nosotros. Gracias también por dejarnos entrar en cada uno de sus diferentes hogares, en cada uno de sus diferentes alrededores, en cada uno de sus diferentes lugares donde usted nos esté viendo mucho mejor y cómodos, por supuesto. Gracias por permitirnos informarles a todos ustedes con las últimas informaciones entre la mejor alianza informativa. Somos Últimas Noticias junto con Televisión Maravita, Canal 30. Y mucha atención, señoras y señores, por favor. Dos muertos en la cárcel mayor del Rodeo. Dos PPLs fueron encontrados muertos, lamentablemente. Tenemos toda la información para todos ustedes. He aquí el detalle. Dos personas que se encontraban privadas de su libertad fueron encontradas sin vida en el interior del Centro de Rehabilitación Social El Rodeo, en Puerto Viejo. Ambos cumplían condenas en este lugar por un robo agravado y permanecían en la celda de máxima seguridad. El hecho se registró pasado el mediodía de este martes 23 de mayo. Los fallecidos fueron identificados como Antonio Arriaga y Pablo Delgado. Hasta este lugar llegaron agentes de la Policía Nacional y Criminalística, así como también el fiscal de turno, quien tomó el procedimiento en esta zona donde fueron hallados los cadáveres. Según se informó, los dos privados de libertad eran oriundos de la provincia del Guayas. Según la información policial, ambos cuerpos fueron encontrados suspendidos, por lo que se iniciaron las investigaciones correspondientes para conocer las causas de estas nuevas muertes dentro de esta prisión. Los cuerpos inertes fueron retirados de la cárcel El Rodeo y llevados en el carro de medicina legal hasta el Centro de Ciencias Forenses en la ciudad de Manta. Informó Marcelo Ruiz, TC Televisión. Y vamos avanzando con más del detalle, vamos avanzando con todas las informaciones para cada uno en sus diferentes tiempos y horarios. Vamos avanzamos y en el bloque 4 del Guasmo Sur, esto es en la ciudad puerto de Guayaquil, un hombre fue asesinado a estilo sicariado. Tenemos la información a continuación para todos. Ocurrió antes de las 20 horas de este martes en el bloque 4 de la Cooperativa Unión de Bananeros en el Guasmo Sur, donde varias personas jugaban bingo en los exteriores de una casa, a donde llegaron dos sujetos caminando, uno de los cuales sacó un arma de fuego y le propinó un solo disparo en la cabeza a un hombre de aproximadamente 34 años, identificado como Jefferson Harry Lencina García. Luego de cometer el asesinato, los delincuentes salieron corriendo y huyeron en un vehículo que los esperaba a pocos metros de lugar. Una zona donde han asesinado a varias personas en los últimos meses, entre ellas la china Catalina, tía de la última víctima. El hombre trabajaba como trisimotero y al parecer tuvo inconvenientes con delincuentes que operan en el Guasmo Sur y sus alrededores, situación que es investigada por la policía, puesto que se trataría de una retaliación de parte de una banda narco-delictiva. Agentes de varias unidades policiales llegaron al sitio del suceso para recoger evidencias que permitan identificar a los gatilleros, quienes serían sicarios de una peligrosa organización criminal que opera en el sur de Guayaquil. Leonardo Flores Continuamos informando, continuamos gracias en la mejor alianza informativa entre últimas noticias y también Televisión Manavita. Y el señor Héctor Parraga, él es el gerente de Puerto Vivienda, mucha atención, nos habla y nos hace referencia de cómo van los avances de las calles que están construyéndose en el ex aeropuerto de nuestra ciudad de Puerto Viejo, llamado en su momento Reales Tamarindos. He aquí el detalle de toda la información. Estamos en la vía transversal número 2, estamos ahorita realizando un trabajo mancomunado con la empresa Puerto Aguas, pues se está realizando la conexión de agua potable justamente a la BT2. El porcentaje de avance va muy bien, tiene un 42% de avance, siguen trabajando, yo creo que vamos a tener muy buenos resultados, sobre todo para las fiestas de Puerto Viejo, vamos a inaugurar una nueva calle. Bueno, no han tenido ningún inconveniente con la compañía Ranicor, que es la encargada de esta obra, no ha tenido ningún problema, ¿no? Hemos trabajado, ya hemos conversado con el gerente, con los presentantes de la empresa y hemos acordado de que por favor se cumplan los plazos pertinentes para que esta obra sea entregada lo mayor costo posible. Hasta ahorita en esta calle no. Bueno, ahorita están en el tema de ubicar el tema de la subbase, la base, ya dejar implantado todo para la vía, para luego proceder al tema del asfaltado, que será dentro de un mes, más o menos tiene contemplado la empresa, y lo último que terminarían ya después del asfaltado serían las aceras y bordillos. Ellos deberían entregarla en el mes de octubre. Si Dios quiere, estamos en octubre ya entregándola ahora. ¿Para las fiestas de octubre? Para las fiestas de octubre. Dios quiere que con las fiestas estemos ya con la calle nueva. Ya. Sí, bueno, ahí existió un tipo de prórroga. Lo que pude entender, yo recién tengo dos días en el cargo, sin embargo, ya pudimos conversar con los directivos de la empresa y nos han dicho que se van a poner, ese tipo de atraso que tienen ya se van a poner al día y prácticamente están a la par para la entrega de octubre la calle. Las dos calles. Nosotros estamos haciendo las gestiones necesarias para que en octubre, más no, para que en las fiestas octubrinas nosotros entreguemos esta calle por directriz del alcalde. La BT1 están trabajando de la misma forma, están aperturando, están haciendo el cambio de suelo, están ubicando todas las vías, lo que es agua potable, lo que es el soterramiento. Estos prácticamente van a la par con esto, están en el mismo porcentaje de avance. Sí, justamente en esa instalación hubo un cierto problema que eso le causó atraso a la empresa, pero dijeron que ellos están comprometidos en terminarla justamente para esa fecha. Y avanzamos con toda la información, avanzamos con todos los detalles, reiteramos siempre es la mejor alianza informativa entre últimas noticias y también televisión maravilla. Y el señor Julio Yepes, él es el gerente de Porto Aguas, nos da a conocer el por qué la falta de líquido vital en este día, señoras y señores, pues nada más y nada menos que los que están trabajando en la misma entidad están haciendo la limpieza a profundidad de los descantadores de la misma planta procesadora para que no falte más el líquido vital a nivel de todo lo que es la ciudad capital de Los Baravitas. Veamos al gerente qué nos dice la explicación. Si bien es cierto se dieron cuenta de que presentamos a la comunidad el tema de la paralización del agua en Puerto Viejo, inició a las 5 de la mañana, culminará a 6 de la tarde. ¿Qué es lo que estamos realizando? Estamos haciendo la limpieza de los descantadores de redes nuevas. ¿Para qué? Para darle buen servicio a la ciudadanía, para que no veamos esa agua turbia que en ciertos sectores tenemos esa problemática. Entonces estamos haciendo la limpieza respectiva, espero que la ciudadanía lo tome de una mejor manera para darle mejor servicio. Bueno, la anterior administración, ese trabajo lo hacía de noche para no dificultar la distribución de agua a las comunidades. ¿Por qué no retomar también esas ideas? Lo hemos realizado a partir de las 4 de la mañana. Hoy en la mañana estábamos ya con todo el personal. ¿Por qué lo estamos realizando? Porque estamos preveyendo lo que puede venir el fenómeno del niño. Entonces, que sea una molestia de ahora para un beneficio más adelante. También estamos atacando en ciertos lugares donde están taponadas las alcantarillas, estamos haciendo la limpieza respectiva con los sifoneros. Entonces estamos haciendo un trabajo integral con cortoviviendas, con toda la gerencia que estamos enfocados al mejoramiento de la parte fluvial, la parte de agua potable. A ver, lo que estamos haciendo es mejorando todo el sistema también eléctrico para que no tengamos esos apagones durante la semana. Entonces, estamos haciendo un cambio de medidores, un cambio de medidor para darle fluidez, para darle más fluidez, sobre todo un poco de potencia al tema de las válvulas. Así es, estamos aquí desde el territorio, es un tema que nos ha dicho el alcalde, que tenemos que estar apegados a la ciudadanía y es lo que estamos haciendo. Aquí está la parte técnica también de cortovivienda, de portoagua, y eso es lo que estamos viendo, la posibilidad de seguir articulando en muchos lugares más. Correcto, ese es el tema también. También aprovechamos la paralización para hacer algunas conexiones, algunas reconexiones, si hay que hacer alguna mejora o limpieza, y es lo que estamos realizando como portoagua. Cinco de la mañana a seis de la tarde. Confía en esta nueva administración apegada a la ciudadanía, y sobre todo que estamos buscando soluciones. Hay muchas problemáticas, pero vamos poco a poco a ir lucidando para darle el mejor servicio, que eso es lo que queremos. Correcto, correcto, por eso el equipo de comunicación está trabajando en esa situación. Vamos avanzando con toda la información, y avanzamos con todos los detalles para cada uno de ustedes en sus diferentes 100 escenarios. Les recuerdo siempre, señoras y señores, es la mejor alianza informativa entre Últimas Noticias y también Televisión Manavita. Y el rector y también vicerectora de la alma mater de nuestra ciudad de Puerto Vijo para toda la provincia, la UTM, tanto Santiago Quiroz como también Doña Mara Molina, nos hablan de la famosa rendición de cuentas que ellos ya han manifestado para todo el colectivo ecuatoriano y sobre todo Manavita, del año 2022, por supuesto. Veamos y escuchemos, por favor. En función a lo que indica el Consejo de Participación Ciudadana, la Ley Orgánica de Educación Superior, estamos rindiendo cuentas de todo el trabajo realizado durante el año 2022, aclarando siempre que nuestra posición fue en junio del 2022, y a partir de ahí poder establecer todas las políticas y mejoras que hemos emprendido en beneficio de nuestra comunidad universitaria. Bueno, apenas a un año de nuestra gestión, que cumplimos el próximo 5 de junio, casi el 85% al 90% de todas las propuestas que nos planteábamos en un momento electoral están cumplidas, una de ellas con el mayor sacrificio también por parte de nuestra comunidad universitaria, que ha sido la mejora de las escalas salariales de nuestros profesores, cumpliendo así aquellas políticas o aquellas propuestas que en su momento planteábamos, pero también en la parte académica, en la parte de investigación, en el año 2022 se consiguieron grandes logros, entre ellos pues que la Universidad Técnica de Manaví pase a ser una universidad manavita, entre las 22 universidades del país, que se encuentran actualmente en ranking QS y ranking QHE, que eso nos permite pues, además también en los rankings Shimago, que nos permite proyectarnos como una universidad de prestigio y de calidad en el sistema de educación superior del mundo. En los ejes de internacionalización de nuestra universidad, efectivamente está todo lo que corresponde a formar redes de investigación, a la movilidad académica de nuestros profesores y estudiantes, y en este año 2022 pues hemos apostado con una movilidad internacional muy, podemos decir, importante a nivel de estudiantes, donde varios de nuestros jóvenes han participado incluso a través de la Embajada de Francia, dictando el idioma español en París, en Francia. El acto de rendición de cuentas es un ejercicio muy interesante, les digo, porque permite no solamente al público, sino también a las autoridades, es un proceso de definición de las prioridades que hemos podido llevar en la gestión administrativa, académica y de investigación. Es la oportunidad que tenemos también para ver las fortalezas y también para encontrar aquellas debilidades y convertirlas en retos y desafíos para el siguiente año. Yo creo que el informe de rendición de cuentas es muy favorable en el que va a emitir nuestro rector, el doctor Santiago Quiroz, porque hemos logrado en tiempo récord alcanzar muchas de las metas que teníamos planteadas para un periodo de cinco años. De manera que el camino todavía está extenso, es un primer año, son 365 días, pero sin embargo los logros que ustedes van a poder ver no solamente son para el tema docente, académico, investigativo, son sobre todo para los estudiantes. Las transformaciones de algunas mallas curriculares, la incorporación de nuevas carreras, el poder también a nivel de posgrado apoyar el trabajo a través de la creación de nuevas becas, de nuevos programas de maestría y la cercanía de poder tener en pocas semanas proyectos de doctorados en firmes para poder ofertar a la ciudadanía. Es decir, hay una serie de logros que esta rendición de cuentas lo va a especificar de manera clara. Vamos avanzando, vamos a continuar con todos los detalles, con toda la información, estas últimas noticias, junto con Televisión Maravita, Canal 30, con señal abierta para toda la provincia de Maraví. Y el prefecto provincial de Maraví, el señor Leonardo Orlando, nos habla de los cambios desministros. Ojo, mucha atención por este día, que el señor presidente, pues, Guillermo Lazo, ha manifestado para toda la ciudadanía y también para todo el pueblo ecuatoriano, de los cambios en diferentes ministerios. ¿Cómo afecta y cómo él lo analiza y cómo lo ve? Escuchemos y veamos. Bueno, hoy nos hemos enterado de que hay cambio de autoridades en el Ministerio de Transporte y Obras Públicas. Habíamos avanzado en conversaciones con distintos ministros. En su momento, con el ministro Gabriel Martínez, después con Marcelo Lor, luego con Marcelo Cabrera, ahora con Darío Herrera, y ahora tendremos que conversar con el nuevo ministro y exponerles cuál es el plan que tenemos y el modelo de gestión para asumir las competencias. Pero la voluntad política, la capacidad institucional y un modelo de gestión claro, transparente, debidamente planificado, lo tenemos para que a través de la inversión pública y también con la apertura hacia la inversión privada, a través de alianzas estratégicas y alianzas públicos privadas, podamos tener en Maradí, tanto en la red vial provincial como en la red vial estatal, una red vial integrada, moderna, que permita tener corredores que afiancen nuestro desarrollo hacia nuestros puertos, aeropuertos, hacia nuestras facilidades pesqueras, hacia nuestros atractivos turísticos, hacia nuestros complejos agroindustriales y centros de producción, que es lo que tenemos trazado para toda la provincia de este a oeste, de norte a sur, y también la integración con nuestras provincias hermanas y vecinas. ¿Esto cambios en el ministerio? Siempre la inestabilidad que generan cambios recurrentes, que cambian no solo de autoridades, sino de visiones, a veces comienza todo de nuevo, a veces va un borrero y va de nuevo, porque a pesar de ser un mismo gobierno central, un mismo presidente, a veces estas transiciones, cuando se dan de una manera imprevista, generan retrasos. Esperemos que en este caso haya la voluntad de trabajar por todas las 24 provincias, de entender que las prefecturas deben ser las aliadas naturales del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, el ente rector de la vialidad nacional, y de que las redes viales son únicas, que el concepto de una red vial estatal, provincial, de las redes de integración con los cantones, forman parte de un sistema vial, y que no podemos tener desconexión entre una red vial provincial y una red vial estatal. Que hay jerarquías, que hay redes, que hay vías, que tienen una trascendencia nacional, otras de carácter regional, otras de carácter provincial, otras de carácter cantonal, pero que todas forman parte de un único sistema de integración de nuestras comunidades, de nuestras parroquias, de nuestros cantones y nuestras hermanas provincias. Continuamos con más de la información, vamos avanzando con todos los detalles, y a propósito del mismo prefecto Leonardo Orlando, él nos habla esta vez de la falta de liquidez y también la falta de dinero y recursos que están por llegar y que no llegan al Consejo Provincial de Maraví. Escuchemos el testimonio de él. Aún no llega, nos aprobaron la semana anterior, nos dieron la viabilidad técnica, pero aún no llega, hicimos inmediatamente la carta al Ministerio de Transporte y Obras Públicas y al Ministerio de Ambiente, Agua y Tracción Ecológica, pero aún no se concreta la asignación de recursos. Sí, mira, yo, lamentablemente, nosotros hemos cumplido todo. Presentamos el proyecto en tiempo récord el 13 de marzo, como nos comprometimos el 9 de marzo, en la reunión con el Presidente de la República, en Chone, con su ministro, con el gobernador, con el señor alcalde de Cantón Chone, y hemos cumplido todos los requisitos, como cualquier proyecto, por eso tuvimos la viabilidad técnica, requisitos muy rigurosos, como que si fuera un proyecto más allá de la emergencia que ha sufrido el Cantón Chone, lo hemos hecho con rigurosidad técnica, con responsabilidad, pero no hemos tenido una respuesta, como se dijo en su momento, porque el Presidente de la República dijo de inmediato, ustedes fueron testigos, fueron palabras de él, y no hemos tenido esa respuesta inmediata, así que mientras no tengamos la asignación presupuestaria, más allá de la transferencia de recursos, nosotros necesitamos la asignación presupuestaria para poder hacer los procesos de contratación pública, y no hemos tenido respuestas a la comunicación ya que hiciéramos la semana pasada, así que esperamos que se cumpla con Manaví, no es con la Prefectura, sino con Manaví, especialmente con Chone, con estos recursos. Inicio de Espacio Publicitario ¿Sabías que cada hecho conlleva por sí mismo el ejercicio del derecho y la protección de un bien jurídico? Eres empático con las problemáticas estructurales, desde nuestros salones de clases, salas de audiencia, consultorio jurídico, contribuimos en la construcción de una sociedad inclusiva igualitaria, y por medio del conocimiento, apostamos por la búsqueda de la verdad y la justicia. El derecho por excelencia es la base del pacto social en la que nos desarrollamos. Nuestra bandera siempre será el compromiso y las competencias adquiridas en los espacios académicos. Somos asesores, consultores, investigadores, mediadores y litigantes. Ven, estudia la carrera de Derecho en la Universidad San Gregorio de Porto Viejo. Me llamo María José Cedeño, soy muy apasionada en lo que hago, aunque eso represente más de 12 horas de trabajo. Por eso valoro todo lo que me ayuda a optimizar el tiempo, como el app de Porto Aguas que me facilita la vida, en donde pago el agua en menos de 2 minutos, a cualquier hora del día y en cualquier lugar del mundo. Es tan fácil como levantar una presa de 2 libras. Elegir una carrera universitaria siempre será un gran reto. Por eso creamos la experiencia Pusemanaví. Durante los meses de noviembre y diciembre, abrimos nuestras puertas para recibir a estudiantes de distintas unidades educativas de la provincia, quienes pudieron asistir a clases demostrativas de todas nuestras carreras y conocer más sobre formas de admisión, becas y descuentos. ¿Y tú? ¿Ya escogiste la carrera de tus sueños? El 2022 nos dio la oportunidad de crecer en equipamiento, infraestructura y más servicios. Hoy nos proyectamos a un año 2023 lleno de metas, enfocados en dar al paciente oncológico toda nuestra capacidad humana y tecnológica para vencer al cáncer. Sol Camanaví. En el 2023, más profesional, más humana. Sol Camanaví. Esperanza de vida. El amor incondicional existe y lleva por nombre mamá. Por el mes de las madres, en la cooperativa 15 de abril, celebramos a los seres más bellos. Participa por todo el mes de mayo. En los sorteos de tarjetas Gift Card, con órdenes de consumo en spas, masajes, limpiezas faciales y cambios de look. ¿Eres mamá? Abre una cuenta de ahorro. Y si tienes una cuenta inactiva, ven y activa en la cooperativa 15 de abril. Participa de esta promoción con depósitos de 50 dólares. Acércate a cualquiera de nuestras oficinas, en Porto Viejo, Mante y Rocafuerte. Solicita también tu crédito para hacer realidad todos tus sueños. ¡Feliz día mamá! Gracias por ser tan especial y única. Fin de espacio publicitario. Bueno, en este caso vale partir de un elemento fundamental, que estas elecciones son de carácter excepcional y extraordinario, estableciendo el parámetro fundamental de que primera vez en la historia de nuestro país se da este proceso así como tal. Y entonces es inédito en el hecho fundamental de que hoy vamos y nos avecinamos a un nuevo proceso electoral y el Consejo Nacional Electoral está planificado y está desarrollando cada una de las actividades para poder desarrollar esta... y creo que está preparado para poder desarrollar estas actividades. Es desde aquí que nosotros como Consejo Nacional Electoral estamos desarrollando y estamos a la espera de que el Pleno del Consejo Nacional Electoral pueda activar diferentes aspectos como la propia convocatoria, la aprobación del calendario, la aprobación del presupuesto, la aprobación del plan de riesgos, así como también se puede decir, tenga hoy a partir de las 2 de la tarde una reunión a través del Consejo Consultivo en donde estarán participando 17 organizaciones políticas nacionales para que tengan un conocimiento de algunos elementos del calendario electoral, las normas con las cuales se va a establecer el procedimiento y el desarrollo de ese proceso electoral, así como también se pueda discutir y compartir con las organizaciones políticas cada una de las etapas que se desarrollarán en este proceso eleccionario. Para nosotros como institución estamos preparados para poder desarrollar cada una de estas actividades y creo que el papel fundamental es de trabajar en conjunto con nuestro principal aliado, si lo podemos llamar estratégico, que son las organizaciones políticas, para que ellos sean los encargados de hacer sus elecciones primarias, designar sus candidatos, así como también hacer la campaña electoral, tenerse posible el propio proceso de inscripción de candidaturas dentro del marco establecido de los 90 días que nos plantean para poder desarrollar el proceso eleccionario. Tenemos más o menos establecidos algunos hechos fundamentales que hoy van a ser socializados en el propio desarrollo del proceso eleccionario como tal y es en ese sentido que se puede decir la fecha de las elecciones va a ser el 20 de agosto, entendiendo que el día de hoy se aprueba la convocatoria y mañana se hace la convocatoria pública, nos dice 90 días, hasta 90 días, tomando en consideración eso, los 90 días sería el 22 de agosto, pero como siempre nosotros hemos desarrollado los procesos electorales los días domingos, hacemos a los 88 días. Además de eso, también tenemos determinada la propia segunda vuelta electoral que se desarrollará el 15 de octubre, en ese sentido, luego de los 10 días planteados de la entrega de los resultados respectivamente, 45 días luego de eso se desarrollará la propia segunda vuelta, así como también se establece el elemento que hoy partimos, como les digo, a las 2 de la tarde con el Consejo Consultivo de Organizaciones Políticas, para que se establezcan los periodos tanto de democracia interna que posiblemente se den dentro de esta siguiente semana, así como la inscripción de los candidatos en los diferentes espacios. Señoras y señores, nos vamos, esto ha sido todo en información, esto ha sido todo en noticias, gracias mil a todos ustedes por siempre permitirnos entrar en cada uno de sus diferentes hogares, en cada uno de sus diferentes receptores. A todos, muchas gracias, a nombre del equipo de últimas noticias también mil gracias, desde editores, redactores, productores, también tras cámaras, hay un sinnúmero de personas que siempre están con nosotros en la parte de la guía y también pues la focalización para todas las imágenes. Y también el equipo de presentadores le decimos muchas gracias, será hasta una próxima oportunidad en sus diferentes 100 posicionarios. Buenos días, buenas tardes y también muy buenas noches. Pasen bien éxitos. Hasta la próxima. La información tiene que ser exacta. Un equipo de periodistas siempre estará en cada lugar, en cada suceso para contarnos lo que acontece. Ayer en la noche estaba consumiendo, todavía tendríamos que esperar. Usted tiene que estar siempre enterado de lo que pasa en Manaví. Información a cada instante. Somos Últimas Noticias. Gracias. Gracias. Gracias.